Mientras el mundo continúa luchando contra el virus, habitantes de Wuhan, donde se registraron los primeros casos de la pandemia de la COVID-19, ya disfrutan de conciertos masivos y afirman que tienen todo el derecho a organizar sus macropiestas. Los videos de las fiestas, en los que se pueden ver a cientos de residentes bailando sin mascarilla y sin guardar distancias de seguridad, han provocado críticas en las redes sociales, donde algunos usuarios, especialmente en Occidente, se preguntan si es lícito y respetuoso que la ciudad esté de celebraciones mientras el resto del mundo todavía registra miles de casos cada día. En respuesta, residentes gujaneses afirman que no se trata de ninguna falta de respeto y que tienen todo el derecho a organizar estas actividades porque se lo han ganado, y agregan que Wuhan ha aplacado al virus y recobrado la confianza, por lo que ahora deberán recuperar su economía. A pesar de las críticas, el gobierno y la prensa oficial también han cerrado filas en torno a los organizadores del festival. Incluso el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó que la celebración evidencia la victoria lograda por Wuhan y el gobierno. No obstante, han aparecido varios rebrotes en ciudades como Pekín, la capital del país, en urbes costeras como Dalyan o en la región noroccidental de Xinjiang, aparentemente ya bajo control. Explosión. 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 Explosión.